Hoy en día vemos como tantas personas nos dicen que tenemos que ser exitosos, que tenemos que tener éxito y nos quieren de algún modo vender como la clave del éxito. Para poder ser un hombre de negocios, un emprendedor, ganar dinero, invertir en bolsa, tener un buen trabajo, llegar a ser jefe de equipo, tener un buen físico, ir al gimnasio, conseguir tener una imagen impecable ante los demás y mostrarla. Tener éxito no es algo malo, es algo que está muy bien, es muy bueno. Pero hoy en día parece que el éxito se reduce solamente al tema material, económico, laboral, físico. Si miramos nuestra vida, en nuestra vida hay cosas muy importantes, muy grandes, que no son físicas o materiales. Por ejemplo, nuestro desarrollo como personas, el hecho de fundar una familia, tener unos hijos, dejar un legado, el hecho de cuidar la vida espiritual o de crecer interiormente o intelectualmente. El éxito, en verdad, es un conjunto de cosas que tienen que ver con todos los aspectos de la vida. ¿Cuántas personas hay que tienen éxito laboral a costa del éxito familiar? Porque a lo mejor se divorcian, pierden a su mujer, son infieles o incluso ni siquiera llegan a casarse. O no conocen a sus hijos, que crecen sin saber quiénes son. ¿Cuántas personas tienen éxito laboral, pero luego tienen una profunda depresión porque no han encontrado el sentido de la vida? ¿Piensan que es solamente tener más y más y más y más y descuidan otras cosas? El éxito hay que medirlo como el conjunto de todas las cosas que tenemos en la vida y como la suma de todas esas cosas nos produce felicidad y satisfacción. Y por eso a veces hay que recortar el éxito del trabajo para poder tener éxito en la familia y que entonces la ecuación sea estable, sea, pues eso, ¿no? Equilibrada, sea equilibrada. Yo puedo tener un éxito en el trabajo, pero debo tener también uno en la familia, en lo personal, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, en mi interioridad, en mi espiritualidad, en mi desarrollo interior. Y entonces cuando todas esas facetas hay un éxito, entonces mi vida es exitosa. No un éxito desbordante, exacerbado, exagerado, que es el que nos invitan hoy a tener, ¿no? Ser el mejor. Tener éxito no es ser el mejor, porque eso es entender el éxito como algo comparativo, ser mejor que los demás, como si nuestro valor dependiera de nuestros logros. El éxito es que estemos en paz, que estemos realizados en cada una de las áreas de nuestra vida. Obviamente en cada una podemos estar más realizados, siempre podemos realizar más, podemos hacerlo mejor, ¿no? Y puede haber áreas en las que tengamos más realización y otras en las que tengamos menos realización. Pero no tenemos que compararnos con nadie, no se trata de ser mejor que nadie, eso no es el éxito. Es que yo, viendo todas las facetas importantes de mi vida, las tenga priorizadas, de manera que lo primero sea lo más importante. Y lo primero, lo más importante, a lo mejor, es mi realización personal como padre de familia o como amigo o como hijo de mis padres o como padre de mis hijos, más que como lo laboral, que a lo mejor tiene que estar en segundo lugar y otras cosas en tercer lugar, o a lo mejor lo espiritual en primer lugar. Es decir, la prioridad tiene que ver con la realización, eso tiene que ver con el éxito, que no es comparativo, es respecto de ti mismo, es respecto de tu propia vida y de tu propia felicidad. Así que sí, hay que buscar el éxito, pero no en una faceta de la vida y tampoco de un modo comparativo, sino tratando de sentirnos felices y realizados en todos los aspectos de nuestra vida. En ese aspecto podemos hacer una media de todas las cuestiones que tenemos en nuestra vida y entonces decir, pues la media me sale positiva. Y este positivo quiere decir que soy feliz, que estoy bien. Siempre podría ir a más, pero tener en cuenta esto, si queremos tener éxito en un solo aspecto, los demás se van a ver al final empequeñecidos y entonces tendremos realmente éxito en el conjunto de la vida, en global, en el fondo cuando tengamos 60, 70 años y vinemos atrás, podemos ser personas que han tenido un gran éxito económico, laboral o profesional, pero que estén solas o que no hayan encontrado un propósito en la vida. Por eso, busquemos el éxito, sí, pero busquémoslo como es, como algo global, como algo que atañe a todos los aspectos de la vida.